Tengo que ver algunas también situaciones, ahora lanzo la presentación, que tenemos que analizar. Muy bien, ayer nos habíamos quedado con un tema que es muy relevante, la pregunta es ¿qué incide con el tema del costo, gasto, no? O sea, ¿qué herramientas tendríamos nosotros para poder trabajar? Y teníamos el informe 159.2017. Entonces nos ubicamos ahí para trabajar este tema. Voy a apagar el celular. Después suena. Muy bien, empezamos entonces esto. La pregunta es ¿qué incidencia va a tener sobre el tema de renta, de crédito fiscal, costo de gasto? Porque son dos cosas muy diferentes. El tema va por un lado que tenemos un tributo de periodicidad mensual y tenemos por otro lado un tributo de periodicidad anual. Por lo tanto, el impacto es totalmente distinto. A ver, vamos con las preguntas, luego vamos viendo cómo se va dando el análisis y la conclusión. A ver, dice, ¿se formula la siguiente consulta respecto al sistema de emisión electrónica creado por esta norma? Esta norma ha sido modificada n veces, ya se ha perdido la cuenta, pero esa es la norma madre de todo el sistema de comprobantes electrónicos. Entonces, en función de eso, nosotros empezamos a trabajar. A ver, dice, primero, si un emisor electrónico de comprobantes de pago designado como obligado a dicha forma de emisión emite comprobantes de pago en formatos pre-impresos por operaciones por las cuales debía emitirlos de manera electrónica. Los comprobantes de pago así emitidos son válidos a fin de que el adquiriente o usuario pueda utilizarlos para sustentar gasto o costo para efectos de impuesto a la renta o crédito fiscal para el IGB. Segunda, si los comprobantes en formatos pre-impresos a que se refiere el punto anterior son emitidos en situaciones de contingencia, ayer hablamos de concurrencia, contingencia, es requisito que sean informados según lo establecido por SUNAT para que sirvan para sustentar gasto o costo para efecto de impuesto a la renta o crédito fiscal. IGB, una pregunta totalmente válida. Bien, situación 1. Bueno, si alguien te dice que estás obligado a emitir comprobantes electrónicos, pues tienes que hacerlo. Hay una situación excepcional, sí, vinculada al tema de concurrencia. Ahora, cuando hay concurrencia, la persona, el emisor electrónico, debe enviar esa información a través de un archivo plano. Y si no lo hace, pregunta, ¿esos comprobantes son válidos o no son válidos esos de contingencia? Por eso hay que ver dos escenarios. El primer escenario es obligado y el segundo escenario está vinculado al tema de concurrencia. Muy bien, teniendo en cuenta entonces el ámbito de eso, vamos a ver cómo se soluciona y qué punto clave tenemos que tener en cuenta con respecto a este tema. Sobre todo esta resolución, este informe es clave, que nos va a tomar un tiempito analizarlo. Ya lo demás ya lo vemos de forma un poco más ágil. Bien, en relación a la deducción, acá está, al costo o gasto para efectos tributarios a que hace ilusión la primera consulta, debe tenerse de acuerdo a lo previsto en el artículo 20, texto único ordenado de impuesto a la renta, saben que el artículo 20 de esto de impuesto a la renta me trabaja el costo computable. Costo computable de adquisición, costo computable para el tema de, por ejemplo, una empresa industrial de producción. Se sustenta, ese es un requisito que se modificó, eso más o menos por la época de Ollanta. Se sustenta con un comprobante de pago, porque siempre hubo un dilema. El gasto, ok, comprobante de pago. ¿Y el costo? No, no. Entonces tenía que modificarse el artículo 20. Artículo 20 maneja el tema de costos desde un punto de vista tributario. Ya, bien, siendo que el inciso J del artículo 44 dispone que no son deducibles, ojo eso, para determinación de renta imponible de tercera categoría, los gastos. Mira, hay otro nombre acá. Los gastos, arriba me hacen los costos, acá me dicen los gastos. Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y características mínimas establecidas por reglamento comprobante de pago. Ahora, es una muy buena pregunta, pero que de todas maneras hay que reflexionar. Una cosa es el costo y otra cosa es el gasto. La pregunta es si hay una diferencia desde un punto de vista tributario. Y si hubiera desde un punto de vista tributario, obviamente debería estar dentro de esta normatividad. Nosotros contablemente sabemos claramente una diferencia de un costo y un gasto. Un costo es recuperable. Un gasto no es recuperable. Un costo nunca te va a generar una pérdida. Un gasto sí te puede generar una pérdida. Pero tributariamente no, tenemos que encontrarlo en una norma. El costo lo vamos a encontrar regulado en el artículo 20, costo de adquisición, costo de producción. Pero la pregunta es, ¿y el costo de servicio? Voy a salirme un cachito de ahí. ¿Y el costo de servicio dónde está? El costo de servicio ya está regulado con el decreto legislativo 1425. En el artículo 57, ahí está. Entonces, lo que son empresas de servicio, está bien. Yo les entiendo que no deben llevar registro de costos, pero deben llevar costos de servicios. Ah, no, no existe. Que me vengan a auditar. Yo todo lo mando en la 94 nomás. Ya existe. Vigente desde el año 2019. ¿Dónde está? No entiendo. Numeral 2, ¿ya? Artículo 57. Último párrafo. Ahí dice, costo de servicio. ¿Ya? Entonces, antes no había. Por eso, cuando te venían a auditar y el costo de servicio, señor auditor, sáqueme una norma donde dice la ley, costo de servicio. El auditor miraba. Si va al artículo 37, ¿gasto? Al artículo 20, ¿es costo? ¿Dónde dice costo de servicio? No, ahí no exija. Pero ya se modificó. Año 2019. Bien. Perfecto. Ya. Ahora nos dice, ya, haciendo la salvedad de ahí. Cabe indicar que las características deben tener los comprobantes de pago. Obviamente hay que tener unas ciertas características. Eso está regulado por un reglamento de comprobantes de pago. Perfecto. Señalado en el artículo 9 del dispositivo legal. Reglamento de comprobantes de pago. Ahora, que habiéndose establecido en el numeral 5 de dicho artículo, cuando la SUNAT determine los sujetos que deben llevar un sistema de emisión electrónica, los comprobantes deben emitirse, obviamente mediante un sistema de emisión electrónica. ¿Ya? Entonces, si yo... Tú sabes que los comprobantes de pago tienen que cumplir ciertos requisitos. Claro, Dionisio, ayer veíamos información impresa e información no necesariamente impresa. Y en el caso de comprobantes electrónicos, información que ya venía en el sistema. O sea, que tú ya lo vas a encontrar e información que vas a ingresar al sistema. Perfecto. Ahora, si la SUNAT te dice que tú debes usar un sistema de emisión electrónica, el portal, el facturador, el sistema de emisión electrónica basado en sistema de contribuyentes, pues es porque tú debes usar comprobantes electrónicos. No hay otra cosa. Si un sucato es designado como emisor electrónico en sistema de emisión electrónica y emite. Acá viene el problema. Emite un documento en formato preimpreso por una operación por la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico. Aquel documento... Acá viene el tema que a todos nos duele. Aquel documento no reúne las características para ser considerado comprobante de pago. Por lo tanto, si no reúne las características para ser comprobante de pago, no me sustenta costo o gasto para efectos del impuesto a la renta. Entonces tengo que estar alerta con eso. ¿Qué pasó en la práctica? Como tú te hagas cuenta, este tema de contingencia, concurrencia, como se llame, si tú eres ahorita emisor electrónico por designación de la SUNAT, ya estás en el padrón o fuera del padrón, seguramente tú ya tienes ahí tu stock de facturas, de boletas, notas de crédito, notas de débito, que debe decir ahí su frase, ¿no? Emitido en concurrencia. No, en contingencia. ¿Sí? Y si no lo tienes... O sea, a ver, a ver, a ver. El stock de comprobantes físicos ya no va. O sea, ahora que ya se le dio de baja, eso es historia ya. Entonces, si usted ahorita es emisor electrónico, o sea, está trabajando con comprobantes electrónicos, usted debe tener un stock de comprobantes impresos. Sí, claro. Bueno, lo tenía ahí guardado en la caja, en el almacén. Hay unos antiguos, ¿eh? Eso ya fue. Tiene la frase emitido en consello, es nomás. No, no, no. Todos los comprobantes, el año pasado ya se acuerdan no está la fecha, eso ya fue. Porque usted no sabe cuándo le va a fallar el sistema de emisión electrónica. Ahora, ¿por qué le han puesto el sello así tan, tan escandaloso? Lo digo, porque si ahorita usted tiene... Uno. ¿Es emisor electrónico? Sí. ¿Tiene facturas físicas? Este... No, no. ¿Qué hay que tener? Ya, alto. Segundo escenario. ¿Usted es emisor electrónico? Sí. ¿Tiene comprobantes electrónicos? Sí. Espera, comprobantes físicos, facturas. Sí, pero las antigüitas, las de hace unos años. ¿Las puede usar? No. Usted, como persona que está interesada en el costo y gasto, verifica usted, lógicamente, a su proveedor, que es emisor electrónico. Por ejemplo, las empresas que tienen registro proveedores, ¿qué es lo que hacen? Le piden la ficha RUB y ahí averigua, ¿no? Emisor electrónico. Entonces, pronto llega una factura en formato preimpreso, ¿qué hace usted? No, esto no vale, lo chotea, ¿no? Entonces, el contador de la otra empresa se comunica con usted, porque comunicó con su cliente, dice, no, no. O usted dice, al proveedor le dice, no, esto no vale, esta factura no vale. Aprendió ahí, no vale, me merece emisor electrónico. Entonces, el de la otra empresa dice, ¿has leído bien el comprobante? ¿Qué? ¿No has visto ahí qué dice? Fosforescente, ¿qué dice? Emitido en contingencia. Ah, ya. Sí, yo soy emisor electrónico. Pero, ¿sabes qué? Se fue la luz, se fue el internet, hubo un desastre natural, se robaron mis computadoras. Yo no tengo la culpa, yo no he dicho, róbeme las computadoras. Y se han robado justo la computadora, la computadora de la gente del área comercial, se las han llevado. El sistema de factura, se lo han llevado. Y por eso dice ahí, ¿has visto? Sí, por eso es que le pusieron de detalle. Entonces, escenario. Yo ahorita soy emisor electrónico. ¿Tiene facturas impresas, por si acaso? No. Entonces tiene que mandar a ser imprimido. Factura, boleta, nota de crédito, nota de débito. Dependiendo de lo que usted está cogido a este sistema. Bueno, depende del padrón o no. Ya, por si acaso. Ya, porque la regla general es, si recibo de un emisor electrónico un comprobante impreso, no me vale. No me vale. Pero si recibo un comprobante, es un emisor electrónico, pero está con la frase contingencia, vamos a ver si vale o no. Ya, por eso quiero distinguir esos dos escenarios. Por eso es que también sale la norma que da de baja a esos comprobantes antiguos. Ya, esto estamos hablando de historia, del año pasado. ¿No? Estamos hablando del año pasado. La regla dice, si recibes ahorita una facturita impresa, es un emisor electrónico, no te da derecho a nada. Ya. Bien, pero ¿cuál será la conclusión? Vamos al punto número tres, por favor. Ya. Entonces, ahorita la historia la estamos dejando, que renta, no te da derecho a nada. Ya. Ahora, Dionisio, disculpa. ¿Y el crédito fiscal? ¿Cómo es? Ya. Punto tres. Crédito fiscal. En cuanto al crédito fiscal del IGB, a que se refiere la primera consulta, debe tenerse en cuenta que conforme lo previsto en el artículo dieciocho, texto único del IGB, el crédito fiscal está constituido por el IGB, consignado separadamente en comprobante de pago, eso ya lo sabemos, que respalda la adquisición de bienes, servicios y contrato de construcción, o el pagado en la importación de bien con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados que cumplan requisitos sustanciales. Tú sabes que hay requisitos sustanciales y requisitos formales para efectos del crédito fiscal. Bien. Ah, claro, claro, Dionisio, por eso, claro, claro, estás hablando ahí de por eso me estás comentando de este dieciocho, ¿no? Claro, claro. Y luego también hay un diecinueve, ¿no? Ah, claro, lo sustancial y lo formal. Vamos con el diecinueve. Diecinueve. Del mismo texto único ordenado, regula que los requisitos formales que deben cumplirse para para ejercer dicho derecho de crédito fiscal, indicándose que el cuarto párrafo de dicho artículo, que tratándose de comprobantes de pago, notas de débito y documentos que incumplan requisitos legales, la frase acá que hay que marcar es esta, incumplan, incumplan, hay documentos que incumplan con los requisitos legales y reglamentarios a ver, a ver, a ver, a ver, no sé si he leído, está mal tu diapositiva, hay que chequear el... a ver, a ver, no se perderá el derecho a crédito fiscal cuando el pago del total de la operación, incluyendo el pago del IGBI de la percepción de ser de caso, se hubiera efectuado con los medios de pago que señale el reglamento y siempre que cumpla los requisitos que señale el reglamento. Ah, mira. Ya yo pensé que de frente a mí iba a desconocer, ¿no? Por un mero... Es que cuando nosotros decimos que el comprobante de pago no es el que corresponde, nosotros estamos yéndonos contra un requisito sustancial o contra un requisito formal. Porque tú puedes decir, aguanta, ya, está bien, me equivoqué, estamos en el mundo del IGBI, acá está el comprobante, me dices que no vale, pero mira, tengo varios elementos, mira, se ha girado el cheque, se ha pagado todo, está bancarizado, ah, si es bien, mira, corre si quieres, cruza, acá está la guía de remisión, ha venido el transporte, todo, entonces, hay requisitos adicionales, vamos a ver luego el tema de conclusión, ¿te seguimos avanzando? O sea, el IGBI vemos que tiene una connotación un poquito distinta, a ver, ¿y qué dice este numeral, requisitos adicionales? En relación con dichas disposiciones, el IGBI, el IGBI, artículo 6 del reglamento, dispone que el derecho de crédito fiscal, se ejercerá únicamente con el original del comprobante de pago emitido por el vendedor, del bien, ta, 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 los cuales deberán contener información establecida del inciso B, información prevista en el artículo 1 y requisitos y características mínimos que prevé en la norma. Pero dice que debería tener información adicional, a ver, numeral 10, ahí abajo está chiquito, de acuerdo con él, voy a cambiarle de color porque con esto no, acá veo que no se ve, de acuerdo con este artículo, adicionalmente lo establecido en el inciso B, estamos hablando de una formalidad, los comprobantes de pago, documentos emitidos de conformidad con la normatividad de la materia, que permite ejercer derecho a crédito fiscal, deben consignar como información mínima lo siguiente, identificación del emisor, identificación del comprobante de pago, descripción y cantidad del bien, monto de la operación. Ya, o sea, ¿cómo es? ¿Tengo o no tengo que tener el comprobante? A ver, seguimos avanzando. Agrega la norma, que tratándose, seguimos viendo el análisis que hace la administración tributaria, de comprobantes de pago electrónicos, el derecho a crédito fiscal, se ejercerá como ejemplar del mismo, salvo en aquellos casos en que las normas sobre la materia dispongan que lo que se otorgue al adquiriente usuario sea su representación impresa, en cuyo caso el crédito fiscal se ejercerá con esta última, debiendo tanto el ejemplar como su representación impresa con tener la información y requisitos y características antes mencionados. A ver, a ver, a ver, ¿cuándo vale la representación impresa y cuándo no es punto de referencia? Por ejemplo, un colega ayer se acercaba y me decía, disculpa, en una fiscalización, un requerimiento, me están pidiendo los comprobantes de pago electrónicos y acá dice que tengo que adjuntarle los archivos en un CD, o sea, los comprobantes en un CD. ¿Significa de inicio que tengo que escanear todas mis facturas y en un CD? No, no, no. Te está pidiendo los comprobantes electrónicos. Yo tengo todas las representaciones impresas. ¿Eso es? ¿Lo escaneo? No, no, son los archivos XML. ¡Ay, ay, ay, entonces hay que, disculpa, ¿y por qué dice que en algunos casos con la representación impresa? Casos extremos. Uno es el tema de concurrencia o contingencia y el otro escenario, bueno, no es el caso de la factura, pero, por ejemplo, hay ciertos escenarios en los cuales no le vas a poder dar porque no tiene un correo electrónico, cosa remota, y entonces, bueno, va con su representación impresa, pero más que todo va por el tema de boletas. Entonces, fluye lo expuesto si un sujeto designado emisor electrónico emite un documento en formato preimpreso por una operación y por la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico, aquel documento, al no reunir las características y requisitos mínimos establecidos del reglamento de comprobantes de pago, no permitirá al adquiriente usuario sustentar el crédito fiscal, salvo que tenga información mínima y si hubiera efectuado el pago total, información mínima número 10 que ya hemos visto, el pago total de la operación, incluyendo el pago del IGB y de la percepción de ser el caso con otros medios de pago cumpliendo los requisitos señalados por el reglamento del IGB. O sea, hay que tener mucho cuidado con esto y de hecho me pasa, levanto la mano, es contraproducente Dionisio, pero dices una cosa y vamos a ver, vamos a tu trabajo y estás haciendo otra cosa, no tengo problema, voy a levantar la mano, pasa en casa, igual, mi esposa es contadora, mi hermano es contadora, todos somos contadores y vas a ver que igual, probablemente que ustedes, está bien ordenadito el file del registro de compras y ahí están bien bonitas las representaciones impresas. Es que es la costumbre, es la costumbre y no bajamos los XML hasta ahora, ¿verdad? Es que estamos arrastrando esa costumbre, ¿no? Y cuando viene la fiscalización, ahí sí vamos a bajar los XML, pero hay que hacerlo, es que es algo que vamos arrastrando, queremos ver el registro de compras, ahí está el electrónico, ahí está el código de vinculación al software, y ya lo busco en el registro de compras y ya está. Pero no me dan a fiscalizar eso. ¿Sí? Entonces, ah, nada, pasa. Finalmente, a ver, y luego las conclusiones, que es lo más importante. En relación a la segunda consulta, en un supuesto que el emisor electrónico emite un comprobante de pago en formato preimpreso por estar imposibilitado de emitir, la palabra clave acá creo que es esta, imposibilitado de emitir el comprobante de pago electrónico por causa no imputable aquel, ¿te acuerdas? ¿Hablamos de eso? Sí, hablamos de eso, ¿no? Falla de internet, energía eléctrica, y es importante que tú hables con el proveedor de servicios electrónicos, es importante que tú sepas en qué momento cuál va a ser el protocolo que tú vas a implementar si en algún momento se te va el sistema, ¿no? Cabe indicar que, siendo, que en tal circunstancia conforme a lo señalado el número 1, el emisor electrónico está facultado de emitir el referido documento, ¿cuál documento? el impreso. No cabe cuestionar como comprobante de pago, pero ¿por qué está emitiendo? Porque es concurrencia, ha incurrido en algo que no es imputable a él, o sea, hay un problema. ¿Qué problemas no son imputables? Falla de energía eléctrica, problemas con el sistema de SUNAT, problemas con internet, desastres naturales, robo, emisor itinerante, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener en consideración. Nótese que, si bien el artículo 4 es exacto, este artículo 4 es clave, ya lo comenté también ayer, fue un rato que vimos, el famoso artículo 4 regula ¿qué tema? Regula el tema de concurrencia. Cuando tú ves artículo 4, resolución 300, 2014 y normas etc. Eso se llama concurrencia. Establece la obligación del emisor electrónico de que informe los comprobantes de pago no emitidos en el sistema de emisión electrónica por casos no imputables a él, ha estado imposibilitado de emitir los comprobantes de pago electrónicos, no se ha previsto, acá dice un detalle que va a sustentar la conclusión, no se ha previsto que el incumplimiento de dicha obligación acarree la pérdida de condición de comprobante de pago, ni tampoco la limitación alguna para efectos que permitan sustentar costo gasto o crédito fiscal. Por eso es que esos comprobantes ¿qué dice? ¿contin? Sí, 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 bien resaltado, por algo será. Por eso es que suena del año pasado ¿cuál fue la posición? Dale, ya no valen todos los comprobantes. Tú eres emisor electrónico como hace dos años y tienes tu stock ¿sí? Ah, qué pena, ya no valen. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que mandar a imprimir pero que diga la frase contingencia. De tal manera que si tú le entregas a tu cliente tu cliente dice oye, pero he visto que tú eres emisor electrónico. Sí, amigo, pero ¿sabes que ocurrió un problema? Ten contingencia. Ahora lo que le preocupa o probablemente si tú recibes uno de estos comprobantes que dicen contingencia te preocupa y te dices oye ¿y si y si no le envío el archivo plano? A lo mejor ni siquiera le preguntó a su proveedor ¿eso tiene que afectar el costo gasto o crédito fiscal? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿no? Bien. En tal sentido y un poco va ya la conclusión en caso que un sujeto designado como emisor electrónico por encontrarse imposibilitado esa es la frase de emitir el comprobante de pago por causa no imputable a él el comprobante de pago en formato pre-impreso le permite al adquiriente de usuario sustentar gasto o costo por efecto de renta y crédito fiscal aún cuando dicho sujeto no hubiera emitido no hubiera cumplido con enviar el resumen de comprobantes impresos disculpa acabo de recibir una factura que hice de contingencia yo sé que tú mi proveedor es electrónico me lo ha mandado y dice contingencia porque dice que se le fue la luz vale crédito fiscal ¿no? amigo, amigo sí tú eres emisor electrónico ¿ya has enviado el archivo a su nada de ese archivo plano? porque estoy preocupado porque a lo mejor no vale tu comprobante ¿no? eso no tiene que ver nada ¿no te dice? aún cuando dicho sujeto no hubiera cumplido con la obligación de enviar a SUNAT el resumen de comprobantes impresos informando sobre los comprobantes de pago no emitidos en este emisión electrónica eso no es condicional para que tú chotees esa factura y digas no te sustento pues ese es otro problema ese es un problema ya más bien del lado del proveedor ¿listo? conclusiones vamos a las conclusiones este informe es clave a lo mejor usted ya lo revisó las revistas lo tocaron es un clásico ¿no? entonces ya no es de 2019 si usted no lo ha revisado ya sabe lo tiene que imprimir vaya usted a SUNAT o en Google descargue usted el informe lo imprime y lo tiene ahí sobre todo es emisor electrónico lo tiene pegado lo tiene pegado en el si usted tiene ahí un pequeño mural lo tiene con chinches dos lo guarda usted en su caja lo pone debajo del vidrio en cualquier cosa regla general para tenerlo en posición de defensa conclusiones si un sujeto designado emisor electrónico ok emite un documento en formato preimpreso por una operación en la que está obligado a emitir un comprobante de pago electrónico aquel documento ¿cuál es el problema? no reúne las características para ser considerado comprobante de pago por lo tanto chau costo-gasto para efectos del impuesto a la renta disculpa ¿hay alguna excepción? sí concurrencia o contingencia bien seguimos para ver esa excepción segundo si un sujeto designado por emisor electrónico o sistema de emisión electrónica emite un documento en formato preimpreso igualito que arriba por una operación en la que está obligado obligado a emitir un comprobante de pago electrónico aquel documento al no reunir al no reunir las características y requisitos señalados establecidos en el reglamento de comprobantes de pago no permitirá al adquiriente usuario sustentar el crédito fiscal acá nos vincula comprobante de pago reglamento de comprobantes de pago salvo que contenga información señalada y se hubiera efectuado el pago total de la operación incluyendo el pago del IGB y de la percepción de ser de caso con los medios de pago y cumpliendo los requisitos bla 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 el problema es de que como usted sabrá casi renta lo quiere hacer andar a la par que el crédito fiscal ¿no? entonces hay que tener en cuenta ese detalle bien ahora ¿hay alguna situación excepcional? tres y con eso dejamos este tema en caso que un sujeto designado como emisor electrónico por el sistema de emisión electrónica emita por encontrarse imposibilitado de emitir el comprobante de pago electrónico por causa no imputable a él un comprobante en formato preimpreso este comprobante en formato preimpreso si le permite sustentar gasto costo y crédito fiscal ahora cuando dicho sujeto no hubiera cumplido con la obligación de enviar a SUNAT del resumen de comprobantes impresos por eso para SUNAT en fiscalización es importante saber que son comprobantes en contingencia por eso es que el año pasado le dio de baja no dijo todo tu talonario stock de comprobantes que tienes chao tienes que mandar imprimir otros y no te olvides de la frase ya las imprentas ya todo el mundo sabe eso el rey las límites con respecto a este tema bien no te olvides no te olvides